Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de Blackfire, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. Comandres la hija mayor de la familia real de Tamarán. La primera princesa debería haber sido cortejada y bañada en honores. Pero el día que nació, el imperio atacó y destruyó la ciudad occidental tamaraneana de Kizarro y mataron a 3000 ciudadanos en su nombre. Aunque no era culpa de Comandres lo que sucedió quedó en la memoria de todos ligada a ese terrible día. Para empeorar las cosas, Comandres fue paralizada por una enfermedad infantil que la dejó incapaz de absorber la radiación ultravioleta, la cual era necesaria para poder volar, mientras que la mayoría de los tamaraneanos si tenían la capacidad de volar. Debido a la sombría disposición de Comandres, había un marcado contraste con la familia real de la perspectiva en general. Como resultado de ello, aunque ella era la primera en la línea de sucesión, le fue denegado su nombramiento a ser la próxima princesa de Tamarán. Sus privilegios, honores y su estilo real y la dignidad fueron trasladados a su hermana menor, la princesa Coriandre, que más tarde sería conocida como Starfire. Por dentro, la rabia de Comandre creció, junto con el resentimiento y su odio dirigido a su planeta, su gente, su familia y por último, su hermana menor, que en los ojos de Comandre, había sido un fatídico error el que ella haya nacido. La rivalidad entre Comandre y su hermana se intensificó cuando fueron enviadas, con los señores de la guerra Okara para que recibieran la formación Tamarán en costumbres guerreras. Los sentimientos de Comandre fueron expuestos, cuando durante un ejercicio intentó matar a su hermana, la princesa Coriandre. Como resultado de ello, fue expulsada por los caudillos. Humillada por su propia transgresión, Comandre juró venganza y se unió a la Ciudadela, destacando rápidamente a través de sus filas para convertirse en una guerrera luchando contra las fuerzas de su propio planeta y en última instancia, su propia familia. Comandre más tarde traicionó su planeta con la información detallada sobre las defensas de Tamarán a la Ciudadela. Tamarán fue conquistada con facilidad y las condiciones de entrega incluían la esclavización de Coriandre. Coriandre nunca fue autorizada a regresar, ya que ello significaría que la Ciudadela devastaría el planeta para derogar el tratado. Comandre utilizó a su hermana menor en la servidumbre con terribles años de tortura. Cuando Cori mató a uno de sus violadores, Comandre decidió ejecutarla como castigo, pero no antes de que las hermanas fueran atacadas y capturadas por los Sions. Sions eran una especie de sádicos científicos. Realizaron un experimento en ambas hermanas para ver hasta qué punto la energía de sus órganos Tamaránian podría absorber energía. Durante el procedimiento, las fuerzas de Comandre atacaron a los Sions y mientras estos se distraían, Cori rompió sus cadenas provocando explosiones destructivas de la energía solar, que eran el resultado de la experimentación. Contra su mejor juicio decidió dejar libre también a Comandre. Sin embargo, lejos de ser agradecida, Comandre golpeó a su hermana con el mismo poder de la energía absorbida. Finalmente Cori escapó y robó una nave espacial viajando hacia el planeta Tierra, donde se reunió a un grupo de jóvenes héroes y ayudó a formar a los nuevos Teen Titans. Comandre apareció en la serie limitada Guerra Rantanagar, durante la cual mataron a Hawkoman en su búsqueda de un nuevo Tamarán. Formó una alianza inestable con varios personajes que sobrevivieron de la guerra, con el fin de hacer frente a preocupaciones más apremiantes. Ella no se observó durante la crisis infinita, y recientemente ha reaparecido con el objetivo de matar a Hawkman y Haugel. Blackfire apareció por primera vez en New Teen Titans Vol. 1.23. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.